Y que pasa chavales, bueno, estamos en el segundo vídeo de Outlast, estamos donde nos quedamos exactamente. Y bueno, ya visteis el tío del bate que nos persiguió aquí, mazo de, ¿sabes? Con una intuición acojonante. Y bueno, me queda una maldita puta pila para la cámara. Y bueno, estamos aquí en la taquilla, no sé qué hacer, si salir o qué. No sé si va a venir, si está viniendo o qué. Vale, parece que no. Hemos salido, hemos salido, a ver qué pasa, a ver si está aquí, no está aquí. Vamos a saltar, a ver si el cabrón va a estar en el mismo lado de la otra vez, que estaba aquí a la izquierda, si os acordabais. Sigue estando ahí el cabrón. A ver si viene, y si no, pues, pues, pues. Hay que pasar a lo rápido ahí, porque si no... Hostia, sí que viene, sí. Salta, gilipollas, salta. Nos va a pillar. Hostia, que viene, sí, sí, sí viene. Sí viene, colega, sí viene. Uf, me queda media pila, tío. Media pila, se funde con... Voy a dejar de grabar aquí. Es que se funde, chaval, se funde. Es increíble. Con la visión nocturna es que se funde la cámara, chaval. A ver si tenemos huevos a salir de aquí, porque es que si no... Nos vamos a quedar aquí atorados todo el rato. Vale. Bueno, aparece, es una aparece, colega. Verle le voy a ver. Desde aquí verle le voy a ver sin con o sin visión nocturna. Pues yo parece que... Vamos, creo que no ha entrado. Creo. Lo no sé a que salgas y te le pilles aquí de frente, ¿sabes? Puf, no sé. Yo prefiero esperar un poquillo. A ver qué pasa. Bueno, tengo que decir que he salido, he salido tan confi... Tan confiadamente andando. Y bueno, me he metido en un sitio porque me ha estado persiguiendo el cabrón. Me ha pegado varias hostias. Y me he quedado sin pila, tío. Me he quedado sin pila. A ver qué hago ahora, ¿sabes? A ver qué hago ahora. Tiene que haber una pila por aquí. He ido corriendo al fondo donde quería irme. Donde me he girado a la izquierda, donde estaba él, ¿no? Enfrente, ¿sabes? Y por ahí encontré una puerta. Lo que pasa que... Joder, tío. Ahora a ver qué hago. No hay ni una... Puf. Como podéis ver, no se ve una mierda. Solo se ve oscuro. Puf. A ver qué hago, colega. A ver qué hago. Me viene una maldita pila por aquí. A ver, vamos aquí. Estamos detrás de la puerta. Es que dime tú a mí cómo vas con la intuición ahora, ¿sabes? Dímelo a mí. Vamos a cerrar la puerta. A tope. Y así por lo menos nos da tiempo a buscar a ver si hay alguna por aquí. Si es que la abre el tío, claro. No, no hay ni una puta pila aquí, chaval. Ni una. A ver qué hago. Qué rayada. Qué rayada. No hay ni una pila. Pues nada. Vale, chavales. No me digáis cómo, pero me he podido escapar. He ido a una habitación y encontré una pila. Entonces he salido, me ha pillado otra vez y he vuelto donde estaban los interruptores estos de antes. Donde está el interruptor central, ahí. Está todo el agua y tienes que pasar las habitaciones para activar otro, como una palanca. Y bueno, he logrado escapar. Me he escapado de él corriendo y me he metido en una de las taquillas de aquí del principio y bueno, me quedan dos pilas. Un poquito de suerte, ¿no? Porque a la primera vez me mató y he vuelto a salir en el mismo sitio y ya, Diego, me he logrado escapar. Así que... A ver, el tío, ¿sabes? Me recarga ya, pues, las moscas. No sé si salí ya o qué hacer. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué bien! Una pilita. Ahora sí. Ahora tengo que activar ese de ahí. Pero es que el tío no sé dónde está, ¿vale? Esa es la cosa. Estará en la habitación o en la otra. A ver, porque... Con el zoom creo que sí se ve. Bueno, yo voy a bajar, voy a dar la vuelta por ahí. Sí, tenemos un poco de suerte. Míale, míale, míale. Ha pasado por ahí. Ha sido un poco de suerte que no nos da tiempo. Yo creo que sí. Vámonos. Vámonos. Iluminado. Venga, guay, chaval. Pues ahora sí que sí. Ahora nos vamos. Nos vamos. El cabrón este no estará por ahí vagando, ¿qué? Pero yo me piro de aquí. Venga, vale. Guay, tío, guay. Me he podido escapar, joder. Mira, ahora tengo que volver por aquí, creo yo. ¡Uy! Ah, vale. Está abierta, está abierta. ¡Oh, por fin! Checkpoint, coño. Vamos. Vale, la cosa es... ¿Dónde tengo que ir ahora? Esas otras, ¿sabes? ¿Qué cojones, Luis Alberto? ¿Está sentado? ¿Está de pie o qué es eso, tío? ¡Anda! Que está de pie, tío. Está ahí bubeado. ¡Hala, qué rayada! Me ha rayado que te cagas eso, tío. Vale. La cosa es ahora... ¿Dónde habrá que ir? Es que no me acuerdo. ¿Vale? No me acuerdo. ¿Qué hice aquí yo? No me acuerdo. Parece que no, pero... La pantalla esa del sótano, tío, para activar los interruptores es... La puta mierda, tío. Es acojonante, de verdad. Da igual que ya la hayas hecho, que sigue... Sigue dando miedo. O sea, mira, otra pila. Nos viene muy bien. Venga, va. A ver, Proclaim the gasp. Por aquí hemos ido. Vale, un tío tieso ahí. Un teléfono. O un walkie-talkie. Esto no se puede coger. La chimenea tampoco se puede... Vale. Ahí va. Digo, ¿qué me he quedado ahí bubeado? Ahora no puedo salir. Vale. El reloj funciona. Son las 9 y... No sé cuántas eran. Vale. Las 9 menos 20 o las 10 menos 20. No sé qué era. Eh... Pues... Bueno, ahora no sé a dónde tengo que ir. Eh... Eh, eh, eh... ¡Ah! Creo que sí. Había que ir escaleras arriba, creo. ¿No tenía que pasar por aquí? Pues no. Parece que no. Por lo mismo voy a tener que ir al mismo sitio otra vez. Vale. Creo que ahora el tío este aparecía aquí otra vez. Ah, no. No aparece otra vez. Vale, vale. Vamos a buscar... Más que nada a ver si hay pilas y demás. Vale. Pues nada. Vale. Sí, teníamos que volver donde... Donde el ordenador. ¿Vale? A ver si esta vez... Si nos dejaba... Ni aguardando. Ahí va. Zaz, ahí. Todo el pinchazo. Mandrogao. Lo siento hijo mío, no quería tener que hacer esto, pero no pude decirte. Todavía no. Tienes que ser vestido muchas cosas. ¿Qué hijoputa? No hay mucho todavía para ti que ver. ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Vale. Rayada aquí que no veas. Se llevan aquí a los guardias misteriosamente. Sí, sí. Dispara, dispara. Bueno, el tío ahí me ha metido un pinchazo de yo que sé. Más a grogi. Y bueno, pues vamos a... Digamos a la siguiente pantalla. Hemos despertado aquí. A ver si cabe. Me dejan mi cámara ahí. Mazo de amables. Porque si no quisieran... Saber qué pasa aquí, pues... Mira, aquí me puedo esconder. Recuerda, solo se añadirán notas a tu libreta cuando la videocámara esté usándose para registrar los eventos. O sea, tengo que grabar esto. ¿Qué pasa? Parece que sí. ¡Coño! Se ha abierto sola, tío. La puerta. Qué mal rollo. Qué mal rollo, compañero. Qué mal rollo. Atrás, apártate. Alejate de una puta... No me mire. No te lo te lo... Vale. Este tío es una puta cabra. Pero no es mi culpa. Vale. Recuerdo... Sí. Tengo que ir. Tengo que ir. Vale, colega. Cuidado. Que yo no te he hecho nada. Vale. A ver. Madre mía, chaval. Te voy a grabar, ¿vale? Para que sepan lo que hacen con los objetos aquí, a esta gente. ¿Quién sois vosotros? ¡Coño! ¡Voy a tocho! Bueno, bueno. El preacher nos ha pedido no. Sería... No, no. Vale. Acaba de salir un loco de ahí, tío. Y nos matamos. Lo hacemos lentamente. Ni este colgado, chaval. Pegándose ahí... Cabezazos contra la pared, tío. Oye, tío. Para, hombre. Para, para. Que no pasa nada, hombre. A ver cómo te va a dejar el coco. Joder, qué bestia, tío. Vale. Ahora mismo no sé qué tenía que hacer. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, mira, mira. Ok. Chaval. Voy a tener que... Voy a tener que... Ser esto. Vale. Aquí hay un tío mazo de acojonado, chaval. No sé si lo habrán hecho. Vale, tío. Yo os he encontrado la salida, ¿vale? Es esta puerta. Bueno, yo sé. Joder, qué pasa aquí, tío. Está habiendo gritos ahí de todo. Vale, tenemos que subir por aquí. Me cago en la puta, joder. Mira, sidoso, sidoso, sidoso. Eres un sidoso. Bueno, vamos a recargar. Vaya pedazo de tarados, tío. Qué miedo me dan, chaval. Qué miedo me dan. Vale, esto creo que ya sé dónde es. Esto creo que ya sé dónde es. Vale, no. Un tío ahí masacrado, un guardia. Y, 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 y... ¿Dónde tenemos que ir nosotros? Ah, vale. Estamos aquí. Para acceder a una cornesa avanza hacia ella. Ok. Vale, vale. Pues nada. Está en mi sangre y quieren salir. Noto. Noto que... Que estás como una puta cabra. Eh, cuidado. Vale, gracias. Gracias. Vale, a ver. Aparte de así que no hay luz. Le voy a dar aquí, porque si no... Nuevo objetivo. Sí, pues es el rastro de sangre hasta la... Vale. ¿Y ahora qué puerta? Ah, vale. Sí, el rastro de sangre, como podéis ver. Los zapatillazos ahí llenos de sangre. Sigue el rastro de sangre. La, 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 la. Pues bueno. Eh, colega. Vale, checkpoint. Eso mola. ¿Cabby se ha hecho esto? Hola, mira, una nota. Vale. Vamos a leerla. Eh, ¿dónde era, coño? Aquí, vale. Documentos. Padre Martín. Padre Martín. Pintor con los dedos. Leedlo, porque yo no voy a leer. Os lo dejo ahí un poquito. Le dais al pause y lo leéis. Porque yo hasta ahí ya sé más o menos lo que es. Eh, ya cuando llega una pantalla que no sepa qué dicen, pues... Ahí es cuando ya lo leeré. Vale. A ver. No hay nada más por aquí, pues porque tendré... Cierra puertas a tu espalda para detener a tus perseguidores. Mmm, vale. Eso suena bien. Eh, ¿hemos venido por aquí o no? Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí la próxima, se podría decir misión, ¿vale? Pero, eh... Vamos a pasar por aquí, porque yo creo que... Por aquí no he pasado. Vale, ¿quién me habla? Ah, vale, eres tú. Vale, ahí tengo una cama para esconderme. Guay. Y unas pilas. Pilas, coge las pilas. Eh, vale. Pues bueno, ahora tengo que ir para el otro lado. Aquí tengo taquillas para esconderme, porque seguramente me te va a esconder. De unos cabrones que están como una chota. Y... Eso. Vale, cierra puertas para... Así que la voy a cerrar. Y... Tenemos el truquito de correr y mirar para atrás. Que eso es lo que mola. Y... Vale, lo mejor ahora es que... Tenemos que pasar por aquí sin que nos vea el cabrón que está en esta cabina, ¿vale? Así que vamos a ello. Me gustaría que te quedases callado. Aquí hay una puerta que creo que luego se abre. Mirad, mirad. ¿Veis que hay un tío ahí, mazo de chongo? Pero bueno, de momento no nos persigue. Así que vamos a... Continuar así. Porque el tío está muy loco, ¿vale? Vale, a ver tú, levanta. Hostias. ¿Qué hago, tío? Estoy como una puta cabra. ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan, amigo! Hostia, 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 hostia. Madre mía, tú. Escóndete, pero ya. Pero ya. ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre, tío? Es atlético de la hostia. Hay otros que los he llegado a perder corriendo, pero es que... A ese, madre mía, chaval. ¡Dios! ¿Cómo corre el cabrón, tío? Vale, a ver. A ver si se va yendo. ¡Joder, qué rápidos! ¿Cómo desaparecen, tío? Son rapidísimos. Desaparecen de la hostia rápido. Bueno, me ha pegado un cátena más. Mira, ahí tenía taquillas, coño. Vale. Ya lo sé para la próxima. Vale, es este, ¿no? No, este era el... El colgado este, pero no sé si me va a hacer algo o qué. Bueno. Vamos a tener un poquito de cuidado por las moscas. A ver si nos va a hacer algo el cabrón. Me gustaría que te quedases callado. Creo que si te acercas a él, te hace algo, ¿vale? Pero no estoy muy, muy seguro. Y a ver el cabrón ese, tío. ¿Cómo hacemos? ¿Para que salga de ahí y me deje entrar ahí? Porque tengo que entrar ahí. Es obvio, ¿vale? Ah, no, ya no está. Ya no está, ya no está. Vale, guay. Pues vamos a dar al botoncito. Guardando, ¿vale? Checkpoint. Vamos a escondernos. Porque seguramente aparezca... Joder. Qué oscuro, coño. ¿Sabe esto? A lo mejor no aparece, quién sabe. Sí, sí, se aparece. Se aparece, sí. Y cuando me abro el ataque aquí ya estoy muerto. Bueno, muerto. Me podré escapar, pero vamos. Ay, 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 ay. Venga, va. Venga, va. Venga, toma por culo. Corre. Calvo. Deformado. El ratoncito ha vuelto a su agujero. Eso mismo. Vale, se ha pirado ya, así que vamos a abrir. Acá ahora le da por volver al gilipollas. Es que mira, lo se piran todo rápido, chaval. Mazo de rápido se van. Uy. Por ahí está. Vale, creo que esa es la segunda. Y ese... Eh, ese tío ya no era... Joder, casi me p***a, tío. Vamos a quedarnos aquí. Que aquí también vale. Tan ciegos están, en serio, tío. Porque le tenía de frente y no me ha visto. Ay, 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 que está muy cerca a mí. ¡Ay, hijo de p***a! Pero tío, ¿por qué has ido para allá? Cago en la p***a de oros, tío. Qué asqueroso. Qué asqueroso, colega. Venga, escóndete ya. Me cago en la p***a, tío. ¡Qué p***a! ¡Hijo de p***a! Pues no sé cuánto llevo ya de vídeo, chavales. Pero yo creo que lo voy a dejar aquí. Al principio de la segunda misión, se puede decir. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Así que, bueno. Ya digo, espero que os haya gustado. Ha estado más lleno de tensión este que el otro. Y nada, ya digo, continuaré con la serie. Así que espero que os haya gustado. Venga, chavales. Chao. Chao.